Llegó la cumbia Con mi leticia nunca jamás yo te olvidaré Aunque quisiera siempre en mi mente te llevaré Con mi leticia nunca jamás yo te olvidaré Aunque quisiera siempre en mi mente te llevaré Porque fue un recuerdo grato, porque fue el amor de un rato Y aunque tenga que marcharme yo nunca te olvidaré Tu mi leticia nunca jamás yo te olvidaré Aunque quisiera siempre en mi mente te llevaré Con mi leticia nunca jamás yo te olvidaré Aunque quisiera siempre en mi mente te llevaré Porque fue un recuerdo grato, porque fue el amor de un rato Y aunque tenga que marcharme yo nunca te olvidaré Llegó la cumbia Desde Ciudad, Río, Bravo, Tamaulipas Déjala mi amigo que baile No te pongas triste por ella Déjala que goce bailando Sabes que no vale la pena Pero se observa bien como ella baila Se observa la forma en que yo te vea Es una mujer fácil que le encanta Que todos admires Una belleza Termina con ella, no te conviene Te humilde, usa para cualquier cosa Que no se te cierre el mundo mi amigo Demuéstrale que tú bailas gran cosa Ella se va a bailar en tu presencia Y tú nomás te inclinas apenado Ella se da a vuelo a bailar con todos Y tú en el baile te quedas sentado Déjala mi amigo que baile No te pongas triste por ella Déjala que goce bailando Sabes que no vale la pena Pero se observa bien como ella baila Se observa la forma en que yo te vea Es una mujer fácil que le encanta Que todos admires Una belleza Termina con ella, no te conviene Te humilde, usa para cualquier cosa Que no se te cierre el mundo mi amigo Demuéstrale que tú bailas gran cosa Ella se va a bailar en tu presencia Y tú nomás te inclinas apenado Ella se da a vuelo a bailar con todos Y tú en el baile te quedas sentado Que tal amigos Por primera vez en la batalla Y elaborando nuestro primer volumen Dámonos gracias a ustedes Público tan querido Por el gran apoyo que nos han brindado A nombre de los integrantes del super club Gitano, 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 Gitano Gitan Gitano, 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 gitano. Este ritmo baila sabroso amor, pero ya, ya que este ritmo lleva candela, lo hice para que puedas gozar. Ya que bailando miras tus penas, porque este ritmo es para gozar. Hoy bailarás hasta que amanezca el ritmo de amor al ritmo de ensal. Baila sabroso amor, este ritmo baila sabroso amor, pero ya, ya que este ritmo lleva candela, lo hice para que puedas gozar. Ya que bailando miras tus penas, porque este ritmo es para gozar. Hoy bailarás hasta que amanezca el ritmo de amor al ritmo de ensal. Hoy bailarás hasta que amanezca el ritmo de amor al ritmo de ensal. No temas despertar, la luna se ocultó. Hoy bailarás hasta que amanezca el ritmo de amor al ritmo de ensal. Hoy bailarás hasta que amanezca el ritmo de ensal. Hoy bailarás hasta que amanezca el ritmo de ensal. Hoy bailarás hasta que amanezca el ritmo de ensal. Tú, mi amor, vivirás, vivirás No quieres despertar, no me quieres mirar Porque tienes temor a que no vuelva más Lo nuestro no será como ave que se va Lo nuestro vivirá toda una eternidad Vivirás en mi piel y tu aroma llevaré Vivirás como el sol, tú, mi amor Vivirás, vivirás Vivirás, vivirás, vivirás Vivirás, vivirás, vivirás Marina, Marina, no me lleves a la ruina Marina, Marina, no me lleves a la ruina Marina, Marina, no me lleves a la ruina No me des más otro brinco Mira que yo soy así Si te casaste conmigo Fue para hacerme feliz Que yo tengo otras mujeres No te lo puedo mentir Si lo nuestro es un convenio Lo tenemos que cumplir Marina, Marina, no me lleves a la ruina 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 Sábado y domingo pa' ti solita El lunes y el martes pa' la cachaca Miércoles y jueves pa' la placa Y el viernes social pa' bailar en Río Bravo 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 Marina, Marina, no me lleves a la ruina Marina, Marina, no me lleves a la ruina No me des más otro brinco Mira que yo soy así, si te casaste conmigo, pues para hacerme feliz Que yo tengo otras mujeres, no te lo puedo mentir Si lo nuestro fue un convenio, lo tenemos que cumplir Marina, Marina no me lleves a la ruina 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 Sábado y domingo pa' ti solita, el lunes y el martes pa' la callaca Miércoles y jueves para la placa Y el viernes social pa' bailar en Río Bravo Y el viernes social pa' bailar en Río Bravo Y el viernes social pa' bailar en Río Bravo Y el viernes social pa' bailar en Río Bravo ¡Bien! ¡La fiesta! En un gran barrio muy pobre En un gran barrio muy pobre Había una chiquilla A la cual llamaban flor Era de familia humilde Era de familia humilde Y cabajaba Lavando de sol a sol Pero un día era muy cansada De la vida que llevaba De su casa se marchó Se fue por un mal camino A malvender su destino La chica se dedicó Se fue por un mal camino A malvender su destino La chica se dedicó Maripostil Regresa al barrio Donde dejaste Tu corazón Maripostil Regresa pronto Todos te esperan Con mucho amor Pasaron seis largos años Pasaron seis largos años Y la chiquilla Arrepentida 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 Volvió 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 Al barrio Arrepentida Volvió Al barrio Arrepentida Y muy afligida Donde todo Era ilusión Maripostil Regresa al barrio Donde dejaste Tu corazón Maripostil Regresa pronto Todos te esperan Con mucho amor Y el sabor Hasta el brillo Será mejor Que me lo digas Que pretendes Pues la verdad Yo no te entiendo Lo que quieres Ahora regresas Ya después De varios años Y si es que A pedir perdón Pues la verdad Ya te he olvidado Nunca pensaste En el dolor Que habías dejado Alguien te dejando Mi corazón sangrado Pero esperita Que me habías profanado Al fin has cicatrizado Por mi Dios Ya te he olvidado Si no te hubieras marchado Mi amor Si nunca te hubieras ido Ahora seríamos felices Los dos Con tu cariño Y el mío Pero cariño Yo te deseo Buena suerte Por mi está todo olvidado Te perdono Y hasta siempre Saludamos A las lindas chicas Del crujitano Lo que pensaste En el dolor Que habías dejado Alguien te dejando Mi corazón sangrado Veres que herida Que me habías tropanado Al fin has cicatrizado Por mi Dios Ya te he olvidado Si no te hubieras marchado Mi amor Si nunca te hubieras ido Ahora seríamos felices Los dos Con tu cariño Y el mío Pero cariño Yo te deseo Buena suerte Por mi está todo olvidado Te perdono Y hasta siempre La vida La vida No te hubieras ido Mi corazón no soporta otra herida, mi corazón no soporta esta vida. La felicidad y el amor a donde amigo, tengo derecho a vivir feliz Dios mío. ¿Por qué Dios mío me desamparas? ¿Por qué Dios mío a mí no me llamas? Prefiero estar, no a vivir en esta soledad. Tanto fracaso, tanto recuerdo, que me atormenta, es un infierno. Que la esperanza y fe de amar, las he perdido ya. Mi corazón ya de lujo se ha vestido, porque el amor para él ha fallecido. Llenos de espinas, he cruzado mi camino. Hoy me resignaré a vivir cruel mi destino. ¿Por qué Dios mío me desamparas? ¿Por qué Dios mío a mí no me llamas? Prefiero estar, no a vivir en esta soledad. Tanto fracaso, tanto recuerdo, que me atormenta, es un infierno. Que la esperanza y fe de amar, las he perdido ya. Tanto fracaso, tanto recuerdo, que me atormenta, es un infierno. Que la esperanza y fe de amar, las he perdido ya. Tanto fracaso, que la esperanza y fe de amar. Tanto fracaso, tanto recuerdo en esta soledad. Tanto fracaso, como recuerdo en esta soledad. Música 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 Música